La pesca En la noche y armado con su flecha, el indígena amazónico se desplaza sigilosamente en su canoa sobre el río, encandilando con su linterna los peces para poderlos atrapar. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo y con mayor diversidad de especies de peces. Muchas de ellas esenciales para la alimentación y la economía de las comunidades ribereñas, quienes venden el pescado para ser comercializado a nivel regional y nacional. Ellas han ideado métodos de pesca que se adaptan a los cambios de nivel del río a lo largo del año y a los hábitos y ciclos de vida de los distintos peces. Durante el periodo de aguas bajas y ascendentes, pescan con una malla de nylon sostenida por flotadores plásticos y anclada al fondo con piedras amarradas. Durante las aguas ascendentes y descendentes, pescan atando una cuerda con anzuelos a distintos soportes mediante los sistemas de espinel, puita y volantín. Y para pescar en charcos y riachuelos, envenenan momentáneamente el agua con plantas tóxicas como el barbasco, que asfixian a los peces obligándolos a salir a la superficie. Muchos pescadores destacan por su destreza para pescar con arco y flecha y también con arpón. El pez más apreciado es el pirarucú, al que esperan sin empacientarse pues saben que necesita salir a tomar aire regularmente para vivir. También arponean, mediante arriesgadas maniobras, a los grandes bagres que remontan las aguas del río para desobar en las cabeceras de sus afluentes. Entre ellos el dorado que, durante su ciclo de vida, atraviesa el Amazonas de ida y vuelta realizando la migración en agua dulce más larga del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!